Único también en lo suyo es Arnobol Kamp, el mejor saxofonista del mundo, está aquí en España. Ofrece esta noche un único concierto en la vía del Corisa, en Teruel. Hemos estado con él. Es una de sus actuaciones más multitudinarias. 15.000 personas en Ámsterdam flotando al compás de las melódicas notas interpretadas por Arnobol Kamp. Ahora en España cambia el escenario por una iglesia muy espiritual. La razón, dice, una invitación realizada por sus mejores alumnos. Con más o menos público, el holandés transmite el mismo sentimiento cada segundo. Sentado y acompañado por una pianista, dibuja con su saxofón del año 76, poesía sonora. No había oído nunca un saxofonista así. Es que te llega, te llega. Más de 25 años de trayectoria y dedicado ahora a la pedagogía, pide a sus pupilos que toquen con el corazón. Es una forma de ver la música que no mucha gente tiene. Llegar a tocar casi como él, pues sí, pero él es único. Se ha enriquecido tanto musicalmente como personalmente. Promete volver y seguro que lo hace de nuevo con Musistina. Una noche con Gabino, ocho años de espíritu.